En 1994 comenzamos, mi mujer y yo, el proyecto Indukin. Nunca nos imaginamos la magnitud a la que ha llegado a alcanzar hoy en día. Soy Javier Blasquez, el director técnico de la compañía. Soy la primera persona que se unió a este ilusionante proyecto. Mi objetivo siempre ha sido lanzar productos novedosos y diferenciadores al mercado, que puedan aportar un valor añadido tanto a la empresa como al consumidor. Indukin nació de un sueño rodeado de incógnitas y miedos que poco a poco se fueron haciendo realidad. Gracias al esfuerzo y sacrificio de mucha gente durante estos 25 años de trayectoria, somos una empresa referente de la que me siento muy orgulloso. La empresa, desde sus comienzos, lleva realizando una inversión continua en tecnología, investigación y desarrollo, para aportar las mejores soluciones al mercado y cuidar el medio ambiente. En estos 25 años, la empresa viene creciendo exponencialmente y actualmente está preparada para consolidarse como la mejor alternativa de nuestro sector. Indukin es una empresa familiar donde las relaciones personales y el valor humano son sus señas de identidad. Siempre he creído que dar prioridad al factor humano es fundamental para poder construir una empresa sólida que pueda afrontar cualquier contratiempo o adversidad. 25 años de evolución que serán en la base del futuro de Indukin. Carlos ha asumido coger las riendas de la dirección de la empresa. Indukin siempre ha sido un reto apasionante para mí. Es un orgullo para mí pertenecer a esta gran familia llamada Indukin. Indukin es tecnología, innovación, sostenibilidad y, lo más importante, Indukin es futuro. Una apuesta segura dentro del sector de la limpieza e higiene profesional. Indukin es tecnología. Indukin es tecnología, innovación, sostenibilidad y, lo más importante, Indukin es futuro. Indukin. 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 Gracias por ver el video.